¿Qué dicen? Dije adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Canta, 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 canta Canta bonito Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré Que en otra embajada corazón Que te asilen por última vez Y con diplomacia pediré Que en otra embajada corazón Que te asilen por última vez ¡Ay, Javi! ¡Oye, Javier Inénez! ¡Ay, Javi! Esto así no se puede Esto es un montón de gente Así no, porque imagínate De a uno, de a dos nomás Porque no se puede, por favor No se puede ¡Ay! Voy a ver Si después de dar el tropezón Se me da Se me da por levantar el pie Porque yo Todavía tengo la pretensión Para no ser un hombre del montón Que abusen de mi sencillez Ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero le voy a garantizar Que nunca dejaré de imitar Al don Soba Raza de Ramón Y verán que en unos años más Muy feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido mi ilusión El hogar que ha sido mi ilusión El hogar que ha sido mi ilusión ¡Ay! ¡Fuerza, con mucho! 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 ¡Oye, Emilia! ¡Dios te bendiga, niña! ¡Dios te bendiga! Música A los hermanos Amel En el barrio La paz Música Repito Compadre José Luis Esto se parece a usted Que dije adiós Por la ventanilla del avión Y comprendí Que la distancia destruye la fe Y sentí En mi pecho la revolución Que produjo en mi la decepción De un amor que sin amor se fue Música Y sentí En mi pecho la revolución Que produjo en mi la decepción De un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra guerra en el amor Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te asilen por última vez Pediré En otra embajada corazón Que te asilen por última vez Que te asilen por última vez Que te asilen por última vez Con mucho gusto Vaya Sincronización Sincronización Sincronización